¡Hola a todos! Mi nombre es Jelly. En anteriores videos les hemos enseñado las conexiones que contienen las princesas Disney con otras princesas, dejando la teoría de que todas las películas de Disney ocurren en el mismo mundo, solo que en diferentes épocas. DreamWorks tiene una teoría casi igual, solo que de esta conspiración se crea otra increíble teoría. Esta teoría es nuestra, puesto que en ninguna parte del internet se habla de ella. La teoría trata de que Shrek es un actor que se disfrazó de ogro. Más adelante del video vamos a hablar de esta teoría. Este video no se tratará completamente de dicha teoría, sino de conexiones. Te vamos a enseñar diferentes conexiones que contienen ciertas películas de DreamWorks con otras películas de la misma empresa, creando la teoría de que todas las películas ocurren en el mismo universo, solo que en diferentes planetas y en otra línea de tiempo. Las personas que comenten en qué serie o película miramos a este personaje aparecerán en nuestro próximo video. Al final estarán en los comentarios del video anterior. Todo empieza con el cortometraje Almost Home. En este corto los marcianitos visitan diferentes planetas del universo en busca de su nuevo hogar. Si miramos detalladamente todo el corto, descubrirás los detalles que construyen la teoría que estamos exponiendo. La gran mayoría de las películas de DreamWorks ocurren en distintos planetas del universo y solo algunas películas se llevan a cabo en la Tierra, cuyo planeta es muy parecido al nuestro. Por ejemplo, en el corto descubrimos que la serie y todas las películas de Cómo entrenar a tu dragón no suceden en el planeta que es parecido al nuestro, sino en otro, donde viven personas de épocas antiguas y existen dragones de todos los tamaños. En pocas palabras, es un planeta que se encuentra atrasado en el tiempo. En un momento del corto, los marcianitos llegan a un misterioso planeta. El rey de los pequeños alienígenas envía a bajar a uno de sus exploradores a revisar que no haya peligro. Cuando todos pensaban que no existe ningún tipo de peligro, el marcianito es atacado por una bestia. Aunque no se llega a ver qué tipo de bestia es, sin embargo, si nos ponemos a investigar, nos daremos cuenta de que es un dragón, específicamente un Nether Mortíferos de color morado. Si pausamos la escena, vas a ver que tiene las mismas pezuñas y el mismo diseño de la pata, de un Nether Mortíferos azul, quien Astrid es dueña de uno. Esto genera la posibilidad de que este planeta sea donde Hippo y sus familiares vivan. Tal vez pienses que esto es una simple conexión o referencia a los dragones de la película, pero no. Con este corto nos enseñan que ciertas películas de DreamWorks ocurren en otros planetas. Incluso, al final del corto, los aliens viajan al planeta que es muy parecido al nuestro. Esta siguiente conexión es un gran ejemplo de lo que acabo de mencionar, que la gran mayoría de las películas de DreamWorks ocurren en distintos planetas. La película de Megamente y Monstruos contra Aliens son una de tantas películas que comprueban esta teoría. Megamente es un alienígena que desde niño tuvo una enemistad con el superhéroe favorito de Metro Ciudad, Metroman. Al comienzo de la película muestran que Megamente y Metroman pertenecen a distintos planetas, pero son enviados al planeta Tierra. Estos cabr***** no son los únicos extraterrestres. También el villano de Monstruos contra Aliens, Galaxer, es alienígena. Existe una gran posibilidad, más grande que el amor que tienes por tu crush, de que este villano sea de la misma especie de Megamente. Si miramos ambos personajes al mismo tiempo, observaremos las grandes características que comparten. Los dos tienen cabezas grandes, el mismo colorido de la piel y una gran inteligencia. La apariencia en sí son muy parecidas. Esto nos podría indicar que estos dos son de la misma especie, pero probablemente uno de ellos sea de una especie evolucionada. ¿Ustedes quién piensan que sea la especie evolucionada? ¿Megamente o Galaxer? Déjanos saber tu opinión por medio de la encuesta o comentándola. La película de Turbo pasa desapercibida en el mundo de DreamWorks. Aún así, contiene una pequeña conexión con Madagascar. Esta conexión nos comparte una prueba de que todas las películas y series de dicha franquicia ocurran en el planeta Tierra, el cual es parecido al nuestro. La conexión en sí es muy curiosa y puede ser vista en la taquería del chico, Tito. Cuando él y su hermano, Ángel, están discutiendo sobre los fracasos de los anuncios publicitarios que a Tito se le ocurrió hacer, menciona que en un momento contrataron a unos monos para que llamaran la atención. Hasta renombraron la taquería como Lo más tonto de esto es que estos monos son los mismos que miramos en Madagascar. En la misma escena, Tito cuenta que Esto quiere decir que Mason y su manada de monos anduvieron haciendo negocios luego de que escaparon del zoológico. Este hecho probablemente nos estaría mostrando que una de las películas de Madagascar ocurrió en la misma línea de tiempo de Turbo. Esta conexión también involucra a la película de Madagascar, pero esta vez son a los personajes principales, Alex y Marty. Dicha conexión tal vez confirmaría que Turbo no es la única película en efectuarse en la misma línea de tiempo de Madagascar. Esta otra película que igual comparte la línea de tiempo sería Monstruos vs. Aliens. En las escenas donde el villano Galaxer toma el control de las cámaras de todo el mundo, observamos que en diferentes países emitirá el mensaje para hacerle saber a la gente lo que les espera. Cuando está dando el anuncio, se aprecia que uno de estos lugares son Egipto, París y Japón. En este último país, en una de las pantallas de este lado, aparecen Alex y Marty. Esto puede ser una noticia de que el famoso león Alex y Marty de Central Park en Nueva York escaparon, lo cual sería una noticia importante para todo el mundo o puede ser un anuncio publicitario, invitando a las personas a visitar al zoológico de Central Park. Lo más importante de este caso es que estas dos películas se desarrollan en el mismo planeta y en la misma línea de tiempo. Llegamos a la conexión estelar del video. Este suceso crea la teoría que les comenté al comienzo del video, de que Shrek no es un ogro, sino un cabrón. Casi disfrazó de ogro. Existen muchísimas, pero muchísimas pruebas confirman nuestra teoría. La teoría se trata de que todas las películas y cortometrajes especiales de Shrek son un show televisivo dentro del mundo animado de Dreamworks, los cuales fueron hechos con el propósito de entretener a los personajes que viven en dicho mundo. Si analizas el mundo de esta empresa, descubriremos que es un mundo muy raro. No obstante, el mundo de Shrek es aún más extraño. Una de estas pruebas las vemos en los personajes que están fuera de contexto. Por ejemplo, en la segunda película miramos a John Rivers en el baile de Muy Muy Lejano como la presentadora del evento. También aparece Simon Cowell como juez en Ídolo de Muy Muy Lejano. Otra cosa que está fuera de contexto son las tiendas. En el reino de Muy Muy Lejano hay comercios que son parodias de restaurantes y de tiendas que existen en nuestra sociedad. Uno de ellos son Starbucks, el cual es visto en la calle principal del reino. Enfrente se encuentra Burger King. Y más adelante se alcanza a ver la tienda de ropa Old Navy. En este caso no vamos a mencionar todas las pruebas. Solo les vamos a enseñar una prueba más. Debido a que termina siendo una conexión muy interesante e involucra a la película del origen de los guardianes y a Monstruos contra Aliens. La prueba consiste en que las películas de Shrek son muy populares en todo el mundo de DreamWorks. Sin importar las edades de la gente. El hecho que confirma esto se mira en el general W.R. de Monstruos contra Aliens. Este cabrón tiene una serie de medallas bastante impresionantes, pero la más interesante es la de su pectoral izquierdo. Si prestamos atención y acercamos un poco la imagen, podemos ver que una medalla tiene la cara del logro del pantano, Shrek. Esto muestra que el general compra mercancía de Shrek en las tiendas. Por lo tanto, esto indicaría que es un gran fanático del logro. El general no es el único. El niño llamado Jamie, del origen de los guardianes, es muy fanático del logro. En la habitación del niño tiene dos peluches de la franquicia de Shrek. Un peluche es de la dragona y el otro de Shrek mismo. Este niño debe amar a estos personajes, ya que tiene dos peluches de la misma franquicia. Con esta prueba estaría demostrando que Shrek es una película muy famosa entre los niños y adultos dentro del mundo de DreamWorks. Como dije anteriormente, en un futuro video vamos a confirmar que es verdad nuestra teoría y enseñaremos todas las pruebas. No lo hacemos en este video porque se extendería a los 20 minutos. Si no estás suscrito, suscríbete para que no te lo pierdas. En caso de que hayamos subido el video, te saldrá una tarjetita para que le des clic y te lleve el video y lo mires. Esto fue todo. Les mando saludos y abrazos a todas las personas que respondieron la pregunta del video anterior. Soy Jenny y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!